Hay consternación en el corregimiento de San Roque, jurisdicción del municipio de Curumaní, Cesar. Cuatro estudiantes menores de edad de una institución educativa presuntamente fueron violadas por un funcionario de dicho plantel. Una de las alumnas de 14 años al parecer se encuentra en estado de gestación. Por este caso, el plantel fue cerrado. Frente a este caso que ha alertado a la comunidad, la administración de Curumaní junto con la comisaría de familias se han involucrado. De acuerdo a la información que suministró el secretario de gobierno del municipio, el funcionario se encuentra en libertad. Sin embargo, el caso está en manos de la policía y de la fiscalía. Este caso se dio a conocer a través de las redes sociales, luego que el abusador publicara los videos en Facebook. A lo anterior, el colegio suspendió las clases. Como alcalde de Curumaní, Cesar, me pronuncio rotundamente en el caso que se está presentando en la institución educativa Agustín Rangel, donde fueron abusados cuatro menores, presuntamente, donde una de ellas se encuentra embarazada con más de seis meses de embarazo. Según estas niñas, venían ocurriendo hace más de ocho meses por parte de un funcionario, servidor público de la institución educativa Agustín Rangel, de Corrimiento de San Roque. Una vez se puso en conocimiento a la comisaría de familia, se activó la ruta y se puso en conocimiento a la autoridad competente. Esperemos que la seguida y la fiscalía pongan tras la reja a estas personas que vienen cometiendo estos delitos y que no sigan abusando de los derechos de nuestras niñas y nuestros niños en nuestro municipio. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.